¿A partir de cuándo? Acaba de salir No puedes grabar ¿No puedo grabar? ¿Por qué? Sí puedo, de hecho estoy grabando, ¿cómo no voy a poder? A ver, resulta No puedo grabar, no puedo grabar Tendero Tendrán, 19, Fox 9 No deja de grabar Tendero Aparte de que me apresen que vale más Que no grabe Mira, para acabarlo pronto Súbelo